Muy bien, vámonos entonces señores a la entrevista de hoy. Tenemos al profesor Ignacio Polanco con nosotros. Ignacio es maestro de la Escuela Angélica García Moya, eso es en Colón, eso es en Colón. Así es que con él vamos a hablar acerca del tema que hemos venido tratando en estos últimos días con relación a la intoxicación de niños de las escuelas públicas de esa zona producto de la aplicación de diferentes tipos de productos para hierbicidas y ese tipo de cosas para la siembra. Así es que vamos a conversar con Ignacio, buenos días. Buenos días. Muy bien, Ignacio. Buenas tardes, placer tenerte. El equipo de producción, a lo amable televidente que nos están viendo. Cómo no, ponlo en contexto. ¿Cuál es la frecuencia con que esto se da si hay una frecuencia? ¿Y cuál es la situación real? ¿Hay advertencia antes de aplicar los productos de que se va a realizar esa aplicación? Digamos a la escuela que le llegue la información. A la escuela. Mira, en principio se estaban tirando para ese los productos temprano en la mañana porque cuando nosotros llegábamos que íbamos a izar la bandera, en la fila, los estudiantes vemos que se desmayan y tenemos que sacarlo de una vez. Entonces, parece que lo están haciendo temprano y ya cuando nosotros llegamos ya eso está afectando el ambiente de la escuela. Entonces, pensábamos que era porque durábamos mucho cantando el himno, el ambiente está un poco caliente y decidimos cortar el himno y ponerlo de la forma corta como estaba antes. Pero como quiera, siguen los desmayos, siguen los niños desmayándose y descubrimos entonces ahora que fue por el producto porque se nos intoxicaron alrededor de 14 estudiantes. Pero eso fue esta vez. Se le dijo el nombre del producto. Eso es lo grave. Que nunca aparece quien lo tira, nunca aparece el nombre del producto. Ah, ok. Porque en febrero se nos intoxicaron alrededor de 8 y 3 o 4 maestros. Y nosotros paralizamos la clase por un mes, por dos meses y 10 días. La pusimos virtual para llegar a un acuerdo, pero lo más penoso es que nosotros no tenemos apoyo ni de la autoridad de educación, ni de la autoridad de medio ambiente, ni de agricultura, ni de los padres. En esta ocasión, Ignacio, las autoridades han ido al centro, se han acercado a la dirección de la escuela. ¿Qué información oficial o de funcionarios han obtenido ustedes? Bueno, de funcionarios allá fueron de agricultura, nada más. Educación, la directora de educación, ni del distrito, no han pasado por allá. O sea, usted nos está diciendo a nosotros que la autoridad competente, la que está para proteger a esos niños, no se han acercado a esos niños. Allá, a Cenoví, cuando teníamos los 14 niños allá, fue uno de las regionales de riesgo, pero la directora regional no ha aparecido, yo ni la he visto, ni la directora del distrito tampoco. Entonces, ese día tuvimos que despachar porque ya eran 14 niños internos, y convulsionando fuerte, que era niño que con oxígeno, yo felicito el director del hospital de Cenoví, porque movió todo lo que pudo ahí para salvar a los niños, porque era convulsionando fuerte, tuvieron que ponerle cosas en la boca para que no se maticaran. Entonces, lo más penoso es que lo trasladan al hospital de aquí de San Francisco. Cuando los niños llegan, lo atienden, le dan auxilio, pero ¿qué pasa? Le dijo una doctora, a una de las madres, esa niña lo que tienen es ansiedad, y la vamos a enviar para la casa. Esa niña la enviaron para la casa, y dos de ellas todavía están internas. Tuvieron en cuidados intensivos aquí en el doctor Ovalle, y todavía están internas. O sea, esa niña que mandaron del hospital la mandaron para la casa, y luego tuvieron que ser reingresadas en un centro clínico privado. En un centro clínico privado. Atención, doctor, a el doctor Rodríguez. Investiga el nombre de esa doctora y cancelen a esa persona de una vez. Entonces, lo grave de eso es que no aparece el nombre del producto para ponerle el antidoto, para ponerle la contra, porque como nadie lo tira el producto, nadie sabe qué producto es, pero en la otra ocasión que se intoxicaron, dijeron que fue un producto que le dicen moscá. Ese mismo. Que supuestamente lo tiraron en un platanaje. Ese mismo. Que tiene la finca de André Bautista. Ese fue el que me dijeron. Supuestamente. Que de ahí fue que salió... Y lo dijo el doctor aquí, Luis Rosario. Y de ahí, entonces, fue que a una de las niñas que estuvo en intensivo en La Vega, la otra vez, que esa otra vez estuvo interna. Ya tiene un chip. Tienen un cuadro esos niños que la niña, que se están haciendo pipí en la cama, se están haciendo la otra cosa en la cama, y la tienen con pamper. Pero lo más grave es que hay una niña ahí que no tiene seguro. Y la madre la entró ahí porque en el hospital la despacharon porque tenía ansiedad. Yo creo que Senasa tiene que apoyar eso porque en la salud pública, hacerse responsable de los costos que tenga esa niña. Porque ella fue producto de una situación externa a su estatus de estudiante. Claro. Y esto, el Estado tiene que garantizarlo. Claro. No puede ser. Entonces, mira, Franci, ese mismo día, después de todo, nosotros duramos ahí desde las 9 de la mañana en el hospital de Senoví hasta la 1, casi hasta la 2. Porque era niño grave. Nosotros creíamos que se iban a morir. Porque era una convulsión que tuvieron que sedarlo uno de los niños. De tan fuerte que era. Porque pegaba uno brinco de este acto y tenían que ver dos hombres agarrándolo para poder sujetarlo en la cama. Es decir, que lo que nosotros hemos dicho aquí es poca cosa. Sí. Ese niño lo ingresaron, pero como no saben el nombre del producto que tiraron, otra vez anoche tuvieron que llevarlo. Y hoy estaba en el doctor Ovalle por emergencia, lo llevó su padre. Porque me lo comunicaron ahorita cuando yo venía. Yo lo escucho a usted y estoy sin palabras, porque en principio hablábamos de este tema. Pero la gravedad de lo que está pasando, la gravedad de esa situación, señores, ante la mirada desinteresada, indiferente, gracias, amado, de las autoridades, nos desgarra. O sea, tú ver a las autoridades competentes de educación. Salud pública, el doctor estuvo acá. Pero el Ministerio Público, el CONANI, que tiene que ver con la protección de la niñez, medio ambiente. Señores, y que no digan nada. Que no les importe un carajo lo que le está pasando a esos niños. Pero por Dios. Yo creo que debe estar hoy la docencia cerrada en San Francisco de Macorí total, en repudio. Así no se hace patria. ¿A dónde está la ADP? No, 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 no diga eso, porque dicen que los maestros no quieren trabajar. No, 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 espérate. Hay un asunto de replicar la inacción de las autoridades. Porque hay algo que yo estoy identificando, mientras Carolina lo decía a su parecer. Demuestra desconocimiento del proceder ante esta situación. En lo clínico ya sabemos que el procedimiento lo están haciendo. Pero las autoridades, en la comprensión de su responsabilidad, está desconociendo qué hacer. Hay incertidumbre porque no hay planteamiento serio a esta situación de parte de medio ambiente, educación, salud pública, que debió intervenir la finca, sea de San Andrés, lo que sea. De Luis Abinader que sea la finca. Pero lo más grave es que nosotros, como yo le decía ahorita, después que los niños ya lo trasladaron todo, porque tú sabes que es un hospital pequeño de San Andrés, y no había neurólogo ahí para revisar. Lo mandan al hospital. Nosotros nos reunimos con el médico para que nos dijera qué era lo que ellos veían. Él nos dijo que era como por intoxicación, pero como no sabían el producto que era, era algo desconocido. Ahí estaba un señor de medio ambiente y de agricultura. Y él me dijo, yo fui a la escuela, así me invito, con palabras textuales. Yo fui a la escuela y no es por producto que se intoxicaron. Digo yo, ¿y dónde usted fue? Dice, yo me paré en la finca, en el frente de la escuela, y ahí lo que están cortando arroz y la finca están trabajadas. Yo le dije, y usted fue detrás de la finca, detrás de la escuela, donde están los plátanos, que supuestamente de ahí fue que salió la otra vez las intoxicaciones, y él es lo que nos dijo, no, ahora vamos a ir para allá. Pero la otra vez cuando se intoxicaron, vinieron una persona de la capital a hacer un estudio, y todavía es la hora, dos meses, casi tres, que todavía los resultados no llegan. ¿Y van a llegar en esa misma finca? Sí, en esa misma finca. Si en esa misma finca no van a llegar los resultados, porque esa es la finca de André Bautista. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué diablo va a llegar? Mira, nosotros teníamos la escuela cerrada, por esa misma razón, y él trajo el presidente, con la escuela cerrada, él trajo el presidente a la finca, ahí a la misma finca, donde les robaron a los vehículos que salieron en la noticia. ¿Por qué ustedes no le hicieron un piquete ahí? ¿Por qué no le cerraron la calle al presidente? Para que se diera cuenta de lo que está pasando. Fue una comisión de maestros, con estudiantes, con una carta, y no dejan entrar los estudiantes, y la carta la cogieron y la leyeron antes de entregarla, porque ellos dijeron, si vienen a chismear, no lo dejamos pasar. Entonces, nosotros no tenemos apoyo de nadie, solamente ADP es la persona que nos está ayudando. Los caraduras son caraduras. ¿Están escuchando, señores, lo que está diciendo este maestro que está aquí en el programa? Atención a los tumbapolvos del PRN, atención a los comerciantes también. Claro. Ustedes que privan y que están a favor del pueblo, accionen ahora. Pero espérate, oye otra. El de ese mismo señor fue allá con el maestro de educación física, que era el que tenía a los niños, porque el sol estaba muy caribe, y por lo que yo le dije ahorita, que no lo estamos poniendo mucho al sol porque se marean, él lo puso en el comedor, y el de agricultura fue a revisar la baraja que los estudiantes tenían, el dominó y el ajedrez, a ver si ahí era que estaba el problema. Asumiendo que estaban consumiendo otra cosa. O sea, que los 14 niños, ellos prácticamente estaban estableciendo que eran drogados que estaban. Eso era lo que pensaban. Entonces, nosotros queremos que las autoridades hagan algo, porque nosotros no pensamos volver a la escuela hasta que esto no se resuelva. Es lo primero. Y después, si no se resuelve esto, nosotros vamos a poner... ¿Qué dice el director del centro? ¿Ese es el mensaje que usted está dando? ¿Que no van a abrir? No, esto es por parte de ADP. ¿Y el director, la dirección del centro? No, la directora está de acuerdo con lo que se propone de ADP, porque ella está enferma también, ella es hipertensa, tiene mucha complicación. Yo te digo a ti. Entonces, no tenemos... ¿Realmente se ha podido, Ignacio, entrar a la finca? Bueno, ellos han ido y... Lo primero fue que no lo dejaron entrar. ¿Quiénes ellos? Lo de agricultura una vez fueron y que no lo dejaron entrar. O sea, que nosotros no estamos para hacer... Pero también, nosotros le dijimos a ellos que investigaran alrededor de la escuela que hay depósito de productos. Hay que ver porque... Y ayer nosotros teníamos la visita de una periodista de la capital, de Alicia Ortega, que vinieron a hacer un estudio. Por lo menos. Y el hombre, el señor le dijo que sí que briega con productos y que vive de los productos del lado. Mira... ¿Y la aplicación? ¿Él la aplica? ¿O es que...? Él aplica. Él es trabajador. Él trabaja en eso. Sí, pero él lo guarda porque en las otras autoridades él lo tenía pegado de la escuela. Y cuando pasaba eso, en la otra gestión, de una vez iban policías y revisaban todo. Ahí también no ha ido policía ni nadie. No, no. Ya nosotros no tenemos policía escolar, no va nadie. Mira, Emael. No van de distrito. Solamente Robert Fría. Y tan fácil que... No hay de la policía científica, hace levantamiento ya. No, ayer tenían una reunión. No sé, di que el Ministerio de Educación tenía una reunión. Y yo lo que escuché... El Instituto Socorrense tiene el área de toxicología y son los más adecuados para ellos. Yo lo que escuché es que ellos dijeron que iban a hacer un estudio como al medio ambiente allá. Pero no sé si van a investigar la finca de atrás o quieren que nosotros volvemos y entremos. Mira, Ignacio, hay una información que me pasan, una fuente, no vamos a decirla a quién. Hay sospecha de que los productos hayan sido lanzados en un curso de la escuela, en un aula en específica. Se está investigando. Hay testimonio de niños que dicen haber visto a personas tirar el producto. Pero eso fue en la de ayer, en la que se intoxicaron ayer. Ayer en Génimo. En Génimo, que se intoxicaron ocho y supuestamente dije que fue un niño que llevó un producto. Y en este caso, como bien me dicen, se abre la posibilidad de que manos criminales, porque ya estamos hablando, hasta de un acto terrorista. Entonces, si se está investigando esto, señores. Bien, un mensaje final, Ignacio, antes de que nos vayamos a la pausa. Bueno, el mensaje final es que a las autoridades tomen cartas en el asunto, que no importa quién sea, es vida que estamos cuidando. Y es vida que están envenenando a las autoridades, que pongan cartas en el asunto, porque no queremos. Ya los maestros tenemos miedo de entrar a la escuela. Y por eso no queremos volver a la escuela hasta que esto no se resuelva. Es lo más prudente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Ignacio Polanco, maestro de la escuela, Angélica García Moya, quien ha estado con nosotros explicándonos todo este tema de la intoxicación de los estudiantes de esa escuela. Bueno.